...de Explain Everything, ya que lo que permite es insertar un audio en una diapositiva. Vamos a hacer la prueba, ahí lo tenemos. Escogemos la opción audio y al pulsar el botón rojo de la opción audio, ese cronómetro va a empezar a pasar mientras nosotros hablamos. Esta opción de audio permite hacer aclaraciones, indicar a los visitantes de nuestra diapositiva lo que deben hacer, etc. Como veis, esta opción de audio permite hacer aclaraciones, indicar a los... Bueno, como veis, el audio se ha insertado en la diapositiva. ¡Gracias!